hola mis amores les cuento que me llegó este hermoso paquete y es un regalo de cumpleaños que viene desde estados unidos y vamos a ver qué es porque no me lo han dicho esto era para que tenía que haber llegado era para mi cumpleaños pero no es un retraso, vamos a ver qué es qué emocionada, no sé, no quiero ser tan rústica wow, qué regalo, tan bella mis clientes, que ella se esfuerza, la bondad, hacerme feliz wow, wow, mira esto, dios mío, wow, hasta una factura mira qué chulo, ahorita la vamos a abrir aquí, qué vemos wow, un cargador y tenemos el tesoro qué bello, qué lindo, ya casi lloro wow, es nuestra tarjeta de cumpleaños feliz cumpleaños para la hermosa brujita Elia Olora Rojas con mucho amor, tu clienta favorita ay, gracias, qué lindo, vamos a ver vamos a ver así está, pero wow estoy súper, súper wow, no lo puedo creer Dios, pero esto se botó, mis clientes, hermosa, mira no, 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 me enamoré, ya wow, ya tengo teléfono nuevo o sea no, qué, de verdad, qué te puedo decir mira esto, qué lindo no, esto está hermoso gracias gracias, ya con teléfono nuevo ahora no me puedo desaparecer pero qué lindo gracias, gracias, gracias mua